Entonces nada, la verdad es que guay. Tuve ya mi minuto de gloria, todo el mundo se preocupaba por mi, whatsapps, mensajes, no se que y todo. ¡Predeo por finales! Ya claro, ahora ya nada. Ahora está navidades. ¿Cuál loco? Nada, no se, no se. Es un plazo muy abierto el que tengo ahora. Correcto. Y bueno, nada. Poco a poco. Nada, David me vino a visitar el hospital y nada. Bueno, que con calma. Tenia que pensar en el nuevo 10 para el equipo de este año. Claro, porque es el... Si bueno, no hubo todo. Un blu. Un blu. Un blu. Un blu. Un blu. Un blu. Y bueno. Como se... No se va a notar mucho la diferencia yo creo. Hombre sí, sobre todo la falta de Everton. La falta de Everton se va a notar la hostia. El Kali, de que no sabemos si desapareció o no. Un poquito de ayuda, Green. Sería bastante bien. No está nada. No lo sé. No sabemos nada de él. No sé. Bueno. Veremos. Veremos ya. Unas pocas semanas. Ya. No sé. Bueno. Veremos ya. Unas pocas semanas. Unas pocas semanas. A ver. No tengo un punto. Cuidate. Ahora, ahora, ahora. Hola. Sorry, ya estoy. B, 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 B. Sorry, guys. One more B. North B. No tienes ahí, Chechu. Donde? Y una WP en las cajas. point, Treshbank. Arm has been planted. Point, Smoke. Treshba. Treshba. Entre ventana, entre ventana. Me he ido bien Hay que entrar a la muerte Perdón, ya estoy Es que me llamo de Barcelona en Marcos Si vas de primero o así, cabrón ¿Voy de primero? Sí Cabrones Cabrón, tú sabes que no lo haces ¿Vale? ¿Vale? Me his 2013 ¿Vale? 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 ¿Vale, called over? ¿Ver göre? Long shots Oh for fuck sake Yo voy con uno con SP ¿Vas con qué? Es B Es B, es B No, no es B No, no es B ¿Por qué se llamen a P? Uh, abajo No me jodas, hostia puta No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué haces ahí el ruido? Let's go El culo cómodo Incendiado N� Bomb, bomb short Oh, you got to be kidding me Ha, one meet One long doors ¿Para qué coño llevas un auge? Buah, me jodieron la UVP otra vez, tío Ahora empezamos a remontar, ¿no te preocupes? Venga, vamos Es que me tengo que poner aquí a todo Me estoy sentando Nice man Que buena, pero vas a palmar, cabrón No llevas kit ¡Detrás! ¡Estamos comprando! La llamada del mar, pues me descuadró todo el chico Ahora estoy más sentado, estoy muy... No hay nadie meet, no hay nadie meet, así que esperemos ser short Pide un tiempo muerto, por favor Pídelo tú, tío Yo estoy jugando, yo estoy vivo ¿Qué quieres? La bomba ha sido plantada Por favor, chicos, necesito ¡Glariel! Jesus ¡Glariel! 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 ¿Estás en directo? Yeah Paliza en directo nos están dando Venga va, que lo remontamos Pero juguemos con calma, sin morir Tú lo estás haciendo bien, que estás muriendo de los últimos ¿Qué hemos comprado? ¿Qué hemos comprado? No tenemos a nadie No tenemos a nadie nunca en medio Steps long Un short Un short y un dispam Joder, vaya tiraco Un short Vaya tiraco Un segundo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tienes un short? Tienes aún no han cortado chuchu Vale ¿Entró? Igual entró eh Buena Nice team Hostiaaa Se dio toda la puta vuelta el muy gitano Pero que no Perro que un coroso Cuidado guys Eeeeh Parpel, can you take mid? You have good aim, in long distance Ok I will be with brain Once you suicide Maybe short Maybe short Flash B One mid One mid Ok One more mid One more mid One more mid Uh, buena chuchu Donde? We don't know where is the last one Where is the last one? No, 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 no Nice hostiaaa One take One take Yo, 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 ah no, acá, si vale, venga One mid please Nice, nice team, nice One of those Two flashes We don't have info from short What? A M V Beat I think ¡Gracias! ¡Hasta la espacio! Buena Buena No puedo Venga, que te haces el mismo Uno más, uno más, uno más y leíste Uno más y leíste, uno más Oh, tío No os olvidáis Por favor, necesitamos uno de mid No tenemos info de mid Oh, mi Dios Ok, ok I take it Be careful with some of you, green Uno, 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 uno Uno, uno, uno Green Pero Ya entraron B Joder, verde, pero es poco de jugar Bombi B Venga Joder It's together, it's together, it's together It's together Two versus one In four It's low speed Yo no le hice nada, eh Come on, come on, come on Winto, winto, winto Winto Si sigue con la escopeta no va a... Go, 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 go together Go together Va a estar en la puta mierda de puerta Be careful, he's there Going, go together Three, two, one, go 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 Behind you Behind you Behind you Behind you Behind you Behind you Oh my God Fuck, sorry Buff, pavo Oh, that looks so close Chetchu Pilla a medio, tío No tengo arma por medio Da igual, pero no espada de info No mueras y ya está Pero si no estamos cojísimos No están entrando por cortación No vas a estar cojo, igual me vaya a medio, ¿no? Tu no mueras, que no te tipen Y atarín One short One short Beautiful short Nice Yes Hubo uno ahí Trae, trae, trae Buenísimo Another one mid Mid, mid, mid Mid, mid Uy, we care for We care for city El verde no se... No se pispa de nada, tío Bomb has been planted Uy, 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 uy Es amarillo Está jugando el cielo Todo Va, va jetzt ¿yt No? Huy 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 Ok, esa fue una buena opción, pero si estás en el camino, nos diga por favor. ¿Dónde quieres ir? ECHO, ECHO. ECHO, ECHO. ECHO, ECHO. Siempre hay un terror que viene a mí, así que veanlo. F***. F***, la flash. LONG. 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 Esta pene es malísimo. Oh, you've got to be fucking jockeying me. ¿Cómo fue decretiendo ese...? Can't be asked anymore. No. Quizá. Te voy a largo. Puta partida, macho. Bueno, checho. Me dejaron a cuatro de vida. ¿Qué pasa? Short, short. Ufff, es que nos pullen, tío. Oh, ya está en punto. Queda uno pa' uno. La bomba está dropeada en B. No me jodas, hombre, no me jodas Tienes casi toda la vida, así que con calma No sé si estaba en medio o en medio Bueno, ya le he pillado la suerte ¿Puedo? Voy a piquear, seguro Ahí está Cabrón, pero párate A las ram Joder, macho, ya me tiré perdida Joder, macho Habla Ok, para vamos allá Tienes comoends Ya acá ¿Qué hacemos los tres aquí? Me cago en la puta ¿Qué mierda que no se para esto? Me están viendo Carlos y Fox que es el directo 20 segundos No mueras, no mueras, deja que planten Entrando para la vp ahí en corta colega Estás jodido Vete para corta Pero Tío, pero es que me cago en la puta ¿Dónde vas con la vp todo humeado? Dios Joder, ahí hay un pavo Alto, no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué chupado? ¿Qué brisa tenías? No sé, es que le vi la puntita de la cabeza y dije Pues igual puedo Me lo acabo de comer entero Pucutas mierda. Pucutas mierda. Pucutas mierda. Tompick, Tompick. Dejadmeleys. Hace para todo YouTube monstruos. Venga, Fogel, cómetelo. Ok, it's go long. We have weapons now. Oh, sorry. Thank you. Foto monstruos. Joder. Go, go, go. I checked it. I checked it. I'm going to get behind it. I'm in the fucking fire. Nice team. Nice team. Good shot. Be careful. It's on. Terrorists win. Ok. Eh. Check mid. Check mid. Check mid. Check mid without. And we choose. Depending on numbers. Wait, wait, wait. Joder. Who is the over B? I don't know. 1B. I think only 1B. Ok, wait, wait for the flash. 1B. ACSS 1B. Modes. Uh, 1B. deficiency. 1B. 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 3B. 1B. Estaba dando vueltas a mi hijoputa ¿Qué es esto? Es para allá Please yellow, check me, me quickly And we choose Don't rush, wait, wait for numbers One big Only one big, only one big, go big, go big, go big, two big now, two big now Maybe one is in mid They throw a smoke, check lower Nice Go Don't pick now, don't pick Yes, click, click, click Yes, click, click Yes, click, click Yes, click, click Yes, click, click Nice Nice I'm throwing smoke I'm throwing a flashback Lol No le di una bala a ese Good job guys We can do it Yes, yes Yellow, check me, go out, please Let's go, my brother's down Yellow 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 One sniper Urban Joder, yellow I like the FK Yeah, no No, my One scout One scout Mid One short One mid Ok Ok No 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 OPP larga OPP larga Esa OPP larga Te va a venir en larga Buenisima colega La bomba esta dropeada eh Alli en largo Si que es ahí Nice, Super S1 Yo creo que va a estar en puertos Vuelve, vuelve Ah, tienen uno FK Los cabrones Ese tío esta dando vueltas FK Ah, ahora dos AWP Go, go, V We have the spawn I throw a smoke Venga Chechu, estamos a tope No Vamos a ir remontando, tío Bien, 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 expulsan a uno No 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 Un No 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 es un poco todos estos procesos las empresas me dejó uno en vez de plantar cabrón andas piqueando no 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 y esta fe que hizo carlos de destino de que fue casualidad sí, casualidad que viste para ahí, ¿no? pues sí, tío joder, nadie me hace caso yo... 3B, I think be careful, maybe 1B in long nice yes lower than L1 ha de ser el bot 1CT be careful, 1 in the smoke 1 side, 1 L ninja me cago en vuestra madre ¿dónde? 3 para 3, pero están todos ahí no sé ahora saber dónde están uh, rotate, rotate, rotate uh, uh, no, no rotate back, 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 back fuck ahhhh ehhh eehh green, what do you want? i drop i can drop too oh, nack inspire like a brown no 2B 3 3B 3B Están ahí 1 short 1-1 long Oh, qué malo soy con la UB Yeah, go B Yeah, go B I throw a smoke, I'm going Please, one of you check the lower Because of their temp rush They rush They rush, they rush They rush Mannyhub, Mannyhub Mannyhub Uh, 3Bs, estos récord en el canal Sí, todavía Hostia No, no, no Vamos a rotar Uh, rotate Rotate, rotate, rotate Rotate, rotate, rotate Rotate Rotate, toma, toma la bomba La bomba Yellow, yellow, yellow La bomba Unp Tiene la bomba Unp I'm throwing smoke I'm throwing smoke Rotate, cabrón Nice Plant, plant, plant Cool 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 ¡Los,os,os,os,os,os! Venga, monstruos para Youtube, el elo, recuperamos el elo. Piqué a largo. Gol D. La llevas tú y el guiri. 1D. Chuby. Chuby. 1 min 1 min 1 min 1 min 1 min 2 min LED 1 min 1 min 4 min 2 min 1 min 1 min Pavo Hostia Pavo Uno es malo y otro es malo Un es malo He has AVP He's probably going to be in pit Que jodido lo tienes Pavo Jump 16 seconds Nice try, nice try Tiro al pato y fue mi cabrón Ah, es que me la hizo el de medio, tío, perdón A ver, he comprado No crees que es el momento de un autonub para... Ah no, ya la compré uno del equipo Vamos a medir Que el autonub... Que el autonub... No, no, no me la haces nada No te da nada No te da nada Dale, 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 vamos pa'lante, vamos pa'lante Entramos tú y yo por aquí Espérales, espérales que van a tener AVP Cuidado en el humo, eh, Chechu Checkea tu humo Checkea tu humo Checkea tu humo Me pinta smoke, be careful Joder, fetis Puto humo me dio Antes te digo que vigiles el puto humo Nice, good job team Uh, sí, 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 la comp... No, planta, planta No, planta, planta No cruces Joder Te llevas la bomba Planta, que es bastante Rápido Cuidado a la otra ¿Quién lleva a PP? Yo Vale Señor Riff A ver Cuidado Pruce Timo, semi, şuanda Muchísimo mejor que no Este es la última, osea Lo que ya termina Si, 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 si Hay que ganar la Globana No... ¡Suscríbete! Joder, y me matan hoy, tío. Chubas chubas, 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 planta, y defend. Rápido, rápido, rápido. ¡Planta, cabrón! ¡Plant! Estoy poniendo nerviosísimo. Cubre ventana. ¡Ventana, ventana, ventana! ¡Cubre la ventana! ¡Uff! ¡Pavo, pavo, pavo! ¡NICE, NICE, NICE! ¿Me están alterando las pulsaciones viendo esta milla? ¿Puedes tirarme a SG, por favor? No tiras pasta. ¿Puedes tirarme ahí? Por favor, papel. ¿Qué? ¿Puedes tirarme a SG, por favor? Gracias, gracias. Ok. 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 ¡Cubre la ventana! ¡Floy, flashback! ¡Flashback! ¡Floy! 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 Tío, pero mata la primera y dos tus plantas, cabrón! Nooo Au Nooo Nooo Oh disparale Dios Pobre Fierper ¿Puedo Сloremi? Sorry I Don't have money No te preocupes Gracias, aquí Yellow, checkmate, por favor Tobi, Tobi He lanzado el smoke y vamos a ir, pero espera para el smoke ¿Info Yellow? ¿Cuántos? Nota uno F*** Go, 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 go What? LAT, LAT, LAT Tiene que estar ahí Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Ah, vale, vale Uh, nice team Nice, very nice Sí, Seti, sí, joder Fue un empate, pero... Menudo empate No va a 4, no va a 4 Y ese no va a 4 en streaming Vamos, Seti Y con empate Enhorabuena, Fetis F*** you, f*** él Pero me lo merecía yo más, joder, me lo merecía yo más, que quede primero Vamos, hostia Pa' que luego diga, pa' que luego raje en el grupo ESE DIRECTO Guay, eso que juegue fatal, tío Al final juegue horrible Oh, no hice foto No hice foto Bueno, súbela, tú que subes la foto con el Nova 4 Oh, ya He 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a poner una cuenta atrás. Si Fogel no entra le vamos dando, eh. Que así es más fácil. Sí, yo como quieras. Suerte, monstruo. Dile, dile por WhatsApp otra vez, que a mí se me olvida. Pero, Carlos, ¿tú estás en YouTube aún? Eh, no, me quité de YouTube para que no haya delay. Pues entonces está Fogel por YouTube. O Bosqueto. O Bosqueto. Fogel, únete, monstruo. O Bosqueto. Si puedes ver en directo puedes jugar, cabrón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tenaste algo? No, aún no tené Ahora tienes la comida, entiendas Un poco más calor Voy a hacerme un contratito de armas fetis mientras tanto ¡Oh! ¡Para YouTube! ¡Para YouTube! A ver qué basura sale de aquí A ver, doy dos Beretas, dos MP9s, dos Autonoves Terror, una Famas, una recortada, una Nova y una P250 De las cuales solo es un poco bonita la P250 Y me dan a cambio ¡Una mierda! ¡Una razumbilla! ¡Una mierda! ¡No te das nada, Pau! Lo único que te da es el sí ¡Una basura! Pues yo subí con la cuenta A ver, no, subí del todo la escopeta ¿Con tu otra cuenta? Sí, tío, me subieron acá Acá? Como así, apoyos, será así Como acá Ah, con la botón Sí, tío ¿En serio? Pero... Tío, tienes que jugar sin querer con esa cuenta Es que tampoco quiero perder, ¿sabes? Porque al jugar con vosotros Sí, sí, sí Ah, pero jugando solo con nosotros, dices ¿Eh? Jugando solo con nosotros Claro, yo esa la uso con vosotros Y cuando juego con vosotros os quiero ganar, joder Sí, sí, sí Pero empezaré... A soportear Oye, pero está guay porque juegas con Carlos y nos... Nos cargalea un poco ¿Con cuál? ¿Con la main? No, con la esa Si te saca Nos cargaleas con vos Ah, claro Por eso te dije Mañana jugamos, ¿eh? ¿Cómo trabajas hoy? Eh, lunes y martes Martes entro a las 9 y media Mañana iré a... A CrossFit a las 2 y media No, 2 y cuarto Y luego... La tarde... Pues... Le daré toda la tarde Y luego... La tarde... Pues... Le daré toda la tarde Y una Glock de mierda Joder, qué asco ¿El qué? Nada, que me hice dos contratos Y me salió una escopeta y una Glock Vamos a respetar al Charlie A ver qué está haciendo Con sus colegillas ¿A quién a mí? No, tú no Tú estás jugando Tú estás jugando Yo estoy en un server comunitario ¿Ah, sí? Sí Sí Pero nada, en marcha ahora Eh... Fetis Tell me Empezamos sin forward Porque no dice nada, tío Vale ¿De qué va el vídeo? ¿De qué habla Tomás? A ver De un... De un salto con el control Entonces salta guachado Que hay un bug Ah, sí Hay un bug Y un equipo elevado a... Faze, que es uno de los buenos Sí Un puto equipo alemán Que no lo conocen Y el tío Y ya van ganando dos Equipos buenos, tío Me estás jodiendo Que flipas Los de... ¿Cómo se llaman los de los alemanes? Vick Vick Le ganaron hoy a... 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 A Club 9 Hola, me llamo muy toís, eh Había apostado por Club 9 Una paliza buena, eh Sí, tío Es que va Mucho asco, tío Os voy a poner la... El trozo En el cual... Es imposible, tío Ahora está jugando Todo lo que ocurre en... Astralis contra SK Y lo estoy viendo Y a ver... SK está... Que va en patines, tío Pero Astralis es un equipo bueno Pero tampoco hicieron... Mucha cosa Pero es que... Puede pasar cualquier cosa Si yo creo que gana SK Por el CS Lo veo muy... Muy volátil Es que es muy aleatorio Es que tiene muchas variantes Depende... Como estén ellos Como... Sabes... Es una... Y más siendo... Es que el tema de estos partidos Que son... Best of one Y lo que está haciendo es... Saltar... Cambia mucho la tonica del juego Claro... Es un partido solo en el otro Porque no tienes... Juegas mal... Sabes... Juegas tu mapa... Porque... En el best of free Tú eliges un mapa... El otro equipo elige otro mapa... Tú baneas... Y luego los dos... Los... Los dos primeros mapas... Son elegidos por... Los dos equipos... Sound muted... Esto que hará... Que tú saltes como agachado... Verás... Como si hubieses...